Así es, Jorge Mafe. Estos cuatro estudiantes ya han sido presentados en corte a lo largo de la semana, han sido arrestados desde la madrugada del pasado viernes hasta este lunes, según lo que hemos podido confirmar con las autoridades escolares de ambos condados. Tres han sido arrestados en el condado de Broward y uno acá en el condado de Miami-Dade. Como decía, la preocupación se mantiene entre padres y autoridades de las escuelas públicas del condado, ya que aparentemente se mantienen estas amenazas. De hecho, hoy la policía de Doral nos confirmó que han reforzado la seguridad en las escuelas públicas ubicadas en la ciudad de Doral, luego de que un padre en el día de ayer informara sobre presuntas amenazas a través de las redes sociales. Sin embargo, dijeron que habían investigado y que no eran amenazas creíbles, pero que la seguridad en las escuelas sería reforzada durante el día de hoy. Conversamos también con una psicóloga para conocer qué deben hacer los padres, según la recomendación que han dado las autoridades, hablar con sus estudiantes, con sus hijos, para que ellos no hagan estas amenazas públicas que no son un juego, como ustedes también lo decían. Esto también lo ha dicho esta psicóloga, que lo importante es que los padres se comuniquen con sus hijos. Una moda que se pone, como siempre ha habido modas durante la adolescencia, una característica importante en la adolescencia es ser parte de algo, el tener un grupo de referencia. Y lamentablemente, por tanto, aislamiento que hemos tenido por la parte social, interactuar con otras personas, se están haciendo este tipo de comportamientos. Y ahí viene nuevamente el hecho de enseñar a estos adolescentes a no tener un carácter impulsivo. Es importante que hablemos de ellos, pero la forma en que hablamos, tenemos que hablar con presencia, viéndolos a los ojos, en una forma calmada y sobre todo mandándoles un mensaje de amor. Y además también decía la psicóloga, reforzar esa comunicación y dejarles claro que, como han dicho las autoridades, pues esto no se trata de un juego y que estos estudiantes que han sido arrestados, pues también serán presentados a la justicia con cargos bien severos a edades muy tempranas, 12, 13 y 14 años. Nosotros, por supuesto, vamos a estar pendientes de esta información. A las 6 de la tarde le tengo más detalles. Soy Dorisera Delbrado, Noticias 23, Univisión. Gracias por ver el video.